El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor de estrellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes luchar en el cielo azul El cielo azul que da furia o golpe de profil Como si un volcán hiciera una alción Derrite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón Chará, Chará, no importa lo que suceda Siempre el ánimo va a crecer Chará, Chará, no importa lo que suceda El cielo resplandece a mi alrededor El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor de estrellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes luchar en el cielo azul El cielo azul que da furia o golpe de profil Como si un volcán hiciera una alción Derrite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón Chará, Chará, no importa lo que suceda En la vida siempre El ánimo va a crecer Chará, Chará, Chará Vivir ante mi corazón Siente emoción Haré una querida Chará, Chará, Chará Chará, Chará, Chará Chará, Chará No importa lo que suceda Solo te deje el día de hoy Chará, Chará Chará, Chará Chará, Chará